No creo en la suerte, estaba escrito conocerte Nos buscamos a solas, yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca, poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba, el que me quita la ropa Bebe whisky a la roca, me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota, a las otras las botas De mirarte me desnude, si termina quiere otra vez Ella no se enamora, pero yo estoy pa' ti my loba Quiero escutear, pero conmigo es quien lo logra Yo te aprecio, de este cuero es una obra Sé bien que los hombres te sobran Pero si ella me baila, y yo la rojo Vamos al sexo, poco a poco Esa pus y huele a chanel y sabe a poco Con ella que yo me enfoco Yo no sé si fue que el universo expiró O si fue el destino lo que hace que me inspiró Pero me puse pa' ir a la que me tiró Se lo puse en el el bien que es el kilo Yo la conocí en Madrid, pero ella es de Barcelona Compra Fendi solo en Roma Quiero que mis sábanas dejen tu aroma Y a las otras saben que eres la patrona Estamos a solas Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Es el nene mi roba Y que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Te leo a la nota A las otras la pota De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Desde que probaste yo te tengo alocao Cuando se te para porque me has pensao Dime si fue así con otra conectao Es como dos veces porque come callao Mándome por dos, me besa toda Antes de mojarla se come la torta Su plato favorito soy quien se le antoja El no se me hago, te quiere más Tiene el tamaño que es Y yo soy lo que te conviene Si estoy encima de ti te viene Y tú, la canción que me tiene Lo que te gusta es cuando es del cuello Yo te agarro Los dos sudando las cadenas, chocando Te miro desde arriba y tú como de allá abajo Estaba destinado Y nos buscamos al sol Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Es el nene mi roba Y que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Y que me quita la roca Gracias por ver el video.